Por medio del prestigioso y reconocido, diario Global Time, de la República Popular de China, se dio a conocer al mundo, el primer infectado con el nuevo virus aparecido recientemente en su territorio, al cual los científicos de aquel país asiático, han denominado, como el virus antivirus. Ahora bien, según los informes de seguimiento de los médicos forenses, que se le hizo aquella víctima, de cómo se contagió con aquel nuevo virus terrible y mortal, dijeron que, aquel hombre, se contagió de aquella infección, cuando estuvo trabajando en las tierras de su natal provincia de Shandong, y tuvo contacto directo con las orines y las heces secas, de roedores portadores de ese virus. Dos semanas después, aquel hombre, compró un boleto de autobús para viajar a la provincia de Yunnan a visitar a su familia. Sin embargo, en el transcurso del viaje, se comenzó a sentir muy mal, a tal grado, que se desvaneció de repente, para seguidamente tomarse el pecho y la garganta con las manos, y empezar a pedir auxilio a los pasajeros que viajaban con él en aquel autobús, diciéndoles con fuertes gritos, que llamen a la ambulancia por lo que más quieran, porque sentía, que se le estaban cerrando los pulmones, y que no podía respirar. Pero lamentablemente, de un momento a otro, dejó de gritar, y murió frente a la presencia de todos aquellos pasajeros, que nada pudieron hacer para poder auxiliarlo. Así, a la media hora después de la muerte de aquel hombre, llegaron dos grupos militares especializados, vestidos con trajes de protección para el COVID-19. El primer grupo, retuvo a todos los pasajeros del autobús, pues, pensaban que se habían contagiado con ese virus, por culpa de aquel hombre, que murió cerca de ellos, mismo del que, por sus síntomas y su causa de muerte, aducían, que era portador del COVID-19. El segundo grupo, se llevó el cuerpo del hombre a un laboratorio altamente tecnológico, para hacerle la autopsia correspondiente, y corroborar definitivamente, si era poseedor del COVID-19 o no. Pero tremendas sorpresas se llevaron, cuando luego de hacerle la autopsia, determinaron que, aquel hombre, no estaba infectado con el COVID-19, y que menos había muerto por esa infección, sino que, estaba infectado con el terrible y mortal, virus antivirus, y que ese nuevo virus, había sido la causa de su muerte. Dicho descubrimiento de ese nuevo virus, alarmó y preocupó a todos los científicos, médicos y demás personal de la salud de la República Popular de China, pues, temen en gran manera, que esa infección, empiece a expandirse rápidamente por todo su territorio, y posteriormente también, por todos los países del mundo.